Hola amigos de Control Remoto Chile En esta ocasión vamos a enseñar a configurar la consola X600 para que aparezca la lista de juegos ya tiene que estar prendida una vez que está prendida tu presionas el botón R1 y L1 al mismo tiempo y luego CL y Start al mismo tiempo y ahí aparece la lista de juegos luego tu bajas ahí está Neo Geo GBA, Super Nintendo y todas las demás entras con A ahí tienes para escoger y eso sería